Hey, muy buenas a todos, aquí Adrián y bueno, hoy os traigo un par de buenas noticias ya que durante hoy tendremos gratis Dirty Rally 3 en Humble Bundle y si no, necesitamos una cuenta para conseguir la Key y si no, bueno, si no la creamos y también necesitamos una cuenta de Steam hacemos unas cuantas cosas y nos darán la Key para canjearla en Steam y bueno, me he metido y la verdad es que tiene mejores gráficos de lo que yo me esperaba y además tenemos Rainbow Six Siege gratis del 10 al 13 de este mes para jugarlo así que bueno, espero que os haya gustado, si es así, apoyadlo con un pedazo de like, comentad y suscribíos y hasta la próxima, adiós